Papantla tiene muchos sitios de interés, uno de ellos y los principales es la zona arqueológica de la ciudad del dios del trueno, el Tajín. Cuenta con otra zona arqueológica también muy bien cuidada y conservada que es Cuyusquihui y sus playas semivírgenes. Sí, en Papantla hay playa. Todo esto usted lo puede disfrutar y acompañar de excelentes servicios turísticos. Aquí le estamos mostrando un catálogo de hoteles y restaurantes desde los más citadinos, conceptos más convencionales hasta los campestres y rústicos con cabañas en lo alto de la sierra para que usted decida en dónde puede hospedarse con la familia, con los amigos, a dónde pueden pasar a comer o a botanear. Quédese con nosotros, vamos a estar haciendo este recorrido para que usted conozca estos servicios mucho más de cerca, a sus propietarios, a sus colaboradores y por supuesto todos los servicios que tiene. Quédese con nosotros. La ruta para llegar a Papantla desde la ciudad de Puebla es la siguiente. Tomas la autopista 150 con dirección a la Ciudad de México. A la altura del anillo ecológico, tomas la autopista Arco Norte con rumbo a Querétaro. Tomas la salida rumbo a Tulancingo para incorporarte a la autopista 132 México-Tuxpan. Continúas por la autopista hasta llegar a la desviación con dirección al Tajín. Por la autopista 130. En el entronque con la carretera costera del Golfo, giras a la derecha y de ahí estarás muy cerca de tu destino. Si viajas del puerto de Veracruz, debes manejar por la carretera federal 180. Incorpórate al libramiento de Cardel y toma rumbo a la ciudad de Poza Rica. Esta carretera te lleva por toda la costa del Golfo de México. Pasas por Gutiérrez Zamora hasta llegar a la caseta de cobro y tomas rumbo a Papantla, de donde estarás muy cerca. El Hotel Campestre La Colina del Conejo es un concepto diferente. Más de montaña y no tan lejos de la ciudad. Es decir, a tan solo 10 minutos de la cabecera municipal de Papantla, está este lugar. Los invitamos para que conozcan nuestro hotel, que cuenta con muy bonitas y cómodas cabañas familiares, con áreas verdes y también tenemos nuestras albercas, sala de juntas, salón de eventos. Y al igual, bueno, los invitamos para que conozcan nuestro restaurante, Bella Luna, el cual, bueno, pueden delitar unos exquisitos platillos y en su especialidad lo que es el salmón a la chequi. También el servicio exclusivo del Bar Papantla. El Hotel Campestre La Colina del Conejo es una opción distinta para todos los visitantes. En mi familia somos comerciantes desde hace más de 50 años. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de artesanías. Apoyamos el comercio artesanal. Tenemos variedad de productos artesanales hechos en barro, tenemos de madera, tenemos lapiceros, también hechos en hoja de totomosle, tenemos libretitas, todo pintado a mano. También tenemos figuritas de vainilla, tenemos vainas, esencia de vainilla, el extracto de vainilla. También manejamos el rico y delicioso café de Coyutla elaborado con vainilla, con canela o natural. También manejamos las salsas, que estas son realizadas en olla de barro, también en la comunidad de Coyutla. Todo hecho o elaborado con manos artesanales. Las blusas son principalmente de popelina, de manta. Los hilos vienen siendo ya sea estambre, hilo de algodón, hilo de seda. Como la que tenemos aquí es elaborado en hilo de seda. La blusa es típica porque es 100% papanteca, son las que usan nuestras indígenas aquí en Papantla. Los esperamos, la ciudad que perfuma el mundo. Laboro aquí en el restaurante Sorrento, tengo 7 años aquí. Lo que les presentamos y les ofrecemos son los platillos típicos que se preparan aquí en el Sorrento. Como los molotes, los tamales corrientes, que son los aguaditos de cuchara, que también se le llama así precisamente por consistencia. Tenemos las espolvoreadas, las enchiladas de mole, el mole, la estrujada, que es una gorda picadita, muy rica. Tenemos también lo que es los guisados de pollo en pipián, las mojarras. Tenemos también lo que es las aguas. La estrella principal es el machacado de durazno, ya sea con leche o con agua, que es el favorito de los clientes. Los esperamos aquí en el restaurante Sorrento donde se come delicioso y no se van a arrepentir. Donde se come a gusto y con la familia. Soy un comerciante de artesanías. Aquí en mi municipio hay una diversidad de cultura y se ve reflejada en la ropa, en los alimentos. Y tenemos productos derivados de la vainilla, como son el licor de vainilla, el extracto, aromatizante, incluso hasta perfumes. También tenemos vestidos bordados a mano, en seda. Todos nuestros artesanos lo hacen completamente a mano. Tenemos mocajetes de barro pintados a mano con temas papantecos. Y es un muy bonito recuerdo que pueden llevar de aquí de Papanta de Olarte, Veracruz. Los espero con mucho gusto aquí en mi local Shannard Artesanías, interior del Mercado Hidalgo, local número 3, Planta Media. En lo que fue una casona antigua, característica del asentamiento español, ahí se construyó y equipó lo que hoy actualmente es el gran hotel Vista Inn. ¿Y por qué creen que lleva este nombre? Por la privilegiada vista panorámica que te ofrece de Papantla. Con un estilo bastante sofisticado, cómodo y práctico, te reciben en sus instalaciones, con distintos tipos de habitaciones. Justo enfrente de la habitación Vista Inn, puedes apreciar la iglesia de la Asunción y el palo de los voladores. Con un toque de suerte desde la altura y muy de cerca, puedes apreciar el vuelo de los hombres pájaro. Además, llegar a este hotel es toda una aventura. Te cuento por qué. Pues está justo en el centro y rodeado por los largos pasillos del comercio. A toda esta vista espectacular, agrégale un piso más arriba, un buen platillo y un buen vino. Bien, es que también debes conocer el restaurante Tazná, que pertenece a la cadena del Hotel Vista Inn. El restaurante Tazná es el restaurante que posee la mejor vista de todo Papantla. Pueden observar desde el centro histórico, desde la parroquia, desde nuestro monumento al volador, degustando claramente un platillo muy bueno. Pueden degustar desde un antojito, hasta unos camarones, hasta una carne, hasta una buena copa de vino. Un ambiente muy tranquilo, muy cómodo. Nuestro producto lo conseguimos aquí mismo en el mercado. Conseguimos los productos más frescos, tenemos los mejores proveedores y todo lo que se consigue al día. Tanto mariscos, tanto carne, tanto verduras, vegetales. Los esperamos aquí en la terraza del Hotel Vista Inn, en la ciudad de Papantla del Arte Veracruz. Algunas de las celebraciones más importantes aquí en Papantla son las fiestas de Corpus Christi, el Festival Chanat o Cumbre Tajim. Todos estos son un buen motivo para acercarse y conocer la región del Totonacapan. Aunque para serles sincera, cualquier día, cualquier fin de semana es el pretexto ideal para llegar aquí con la familia, con los amigos o con la pareja. Ahora usted ya conoce más de cerca a dónde puede dormir, a dónde puede comer y pasarla bien. A nombre de la producción, muchísimas gracias. Hasta la próxima.